Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy vamos a hablar de los favoritos de noviembre, aunque hace poquito que os he hablado de los de octubre Vamos a hacer un poco de recapitulación de este pasado mes de noviembre No me enrollo más y vamos a empezar Lo primero que os voy a enseñar es esta funda, carpeta, portadocumentos Es una adquisición reciente porque quería llevarme, o sea, como una especie de estuche que pueda llevarme a la oficina Con el iPad, mis bolis, mis tal, de hecho ahora mismo, es que literal no la he estrenado aún, ¿vale? Está solo mi agenda dentro, que de esta lo sé, tengo un vídeo pendiente de enseñaros la coconut por dentro Pero es que esto, que creo que es como una funda, no sé si es exactamente de ordenador Porque veis que tiene como bolsillitos y entonces aquí puedes llevar los documentos y tal Y mi idea es llevar rollo el iPad aquí, la libreta de las notas Y quiero llevármela a la oficina porque es que si no, no la voy usando y me da mucha rabia Porque estas últimas semanas no la he usado porque se ha quedado aquí en casa Y a ver, es que, o sea, tampoco quiero dejarla en la oficina, ¿sabes? Pero bueno, voy a intentar usarla más a diario llevándomela Creo que al final se va a quedar aquí porque la verdad es que pesa un montón Entonces creo que le tengo que dar una vuelta al uso que le voy a hacer a esta agenda de cara al 2023 Al igual que el tema del bujo, que esto también os estoy preparando vídeos nuevos Ya veremos Pero bueno, esto sin duda Favorito, favorito Porque así lo meto en el bolso y saco y tengo aquí concentradas todas las cosas del trabajo No que a veces me dejo una libreta en la oficina que necesite luego en casa La agenda a veces me la dejo en casa Es como un poco... Entonces lo que haré, igual les hago un vídeo de esto Es ponerme aquí, pues pues tiene como esto para poner los bolis Para poner los posits Con una nueva adquisición que tiene que llegar en una semana o así Ya os abré un vídeo especial sobre que llevo en la oficina o cosas así que se todo así que os gusta Vale, aparte de esta funda Tengo un favorito random que os voy a poner una foto por aquí Porque está puesta en la estantería y no me he acordado cogerla Aparte es que está bien puesta arriba Bueno, de hecho, vamos a hacerlo cutre Vamos a hacerlo cutre Vale, porque tengo a Mushu y a Grillo Que me regalaron por mi cumpleaños Mis amigas Entonces yo quería una Mulan Pero yo no quería una Mulan cualquiera Le compré el enorme Rimo No está, está en la estantería, os pongo la foto Que es el de... Bueno, mira, aquí lo veis Es el de Mulan Mulan con Can Que es la vaca Y es precioso Os voy a hacer un vídeo de mis Funkos Porque tengo un montón Y además ahora también me he traído algunos aquí Y... Bueno, me he puesto este Ah, sí, bueno, esto que... En una parte del que es más hack es reorganizar la casa y tal Esto os lo hablaré también en próximos vídeos Y he organizado un poco la oficina Entonces me he hecho un poco este rinconcito de grabar Que estamos estrenando hoy Y ahora tengo un poco... Igual os voy a ir cambiando estos funquitos Vamos probando El siguiente favorito al que os quiero hablar es... Bueno, es un proyecto en verdad, pero es random O sea, que aquí va Que estoy empezando el tema del bullet journal creativo Vale, tengo algunas ideas He cogido algunos de mis bullet journals antiguos Algunos de colecciones que tenía por separado Estoy haciendo un chip chap Que lo estoy llamando esto Proyecto bullet journal creativo 2023 Que no lo voy a usar para mi organización de día a día Para pues el trabajo, los estudios y tal Sino que va a ser como mi diario creativo Tanto para hacer doodles Como para pensar cosas de Grace Como para... Bueno, en plan, todos mis diferentes proyectos creativos O cosas que quiero hacer Pues todo englobarlo en esa misma libreta Que ya próximamente os enseñaré Este año no he hecho el anorraimo Para nada, no me ha dado la vida Pero sí que es verdad que intenté hacer algo de escritura Durante el mes de noviembre Y lo que hice fue escribir un relato corto Que igual si estoy estupendo os lo colgaré por Patreon O no, me da cosilla Y luego he estado revisando Muy suavemente y con mucha paciencia Grace Porque Grace es un proyecto que tengo a pata con hoja Que digo yo a medias completamente Grace tiene segunda parte, ¿vale? La tengo más o menos toda guionizada y tal Pero no encuentro el para ponerme Entonces... Veremos a ver qué pasa con el tema de Grace Pero he reconectado un poco con la escritura Que es algo que quiero recuperar muy, muy en serio en 2023 Pasemos ahora a hablar de qué he visto este mes Hay una protagonista clara que es Wednesday, miércoles Me está encantando Me queda un capítulo o dos por acabarme la serie Me ha flipado la estética La protagonista Catherine Zeta-Jones Me está gustando mucho la serie No sé, no me la esperaba así Me ha sorprendido mucho Y me tiene loquita No sé, hemos acabado Friends otra vez Con Albert Y luego así de series No he visto más Lo que he estado viendo es diferentes animes Me he estado viendo el de Orange House Club Que es un manga que tengo a medias desde hace mucho tiempo Kimi no toloke Que han puesto el anime en Netflix Que es el de Llegando a ti Que justo este mes de noviembre Han relanzado la edición de los tomos Y ya tengo encargado el siguiente Que yo voy por el 7, creo Sí Y luego estamos con Albert Terminando de volver a ver Jujutsu Kaisen Por fin este mes He empezado a salir de mi bloqueo lector En cuanto a libros Porque mangas he seguido leyendo Estoy como que es lo que más me apetece leer últimamente Pero me he leído varios libros este mes Vamos a empezar hablando de los que son de temática navideña Que uno lo tenía en pendiente desde hace mucho tiempo Y el otro ha sido un descubrimiento Porque os he hablado alguna vez De un autor que descubrí con el libro De la librería de la medianoche Que es Matt Haig Me encanta este hombre A lo largo de este año me he leído Creo que tres de sus libros Entre ellos este que es un cuento de Navidad Que es A Boy Called Christmas Tiene puntillos un poco más O sea no es Es para niños Pero no es para niños niños Y la historia es preciosa Además el ejemplar que tengo yo Está ilustrado Chris Olsen creo que se llama El ilustrador Que da un toque un poco más Más dark Más creepy Y la verdad es que me ha gustado mucho Me he sorprendido No me lo esperaba para nada así Y me ha gustado mucho El que os digo que lleva como mucho tiempo En mi lista de pendientes Es uno de Tolkien Que son un recopilatorio de las cartas ¿Veis? ¿Cómo es? Letters to Father Christmas Que es básicamente Las historias Las cartas Que les O sea se supone que los hijos de Tolkien Se carteaban con Papá Noel ¿No? Y entonces cada año Pues Papá Noel les enviaba Una carta con ilustraciones y tal De las aventuras en el Polo Norte Con un oso Bueno Es un currazo Porque las ilustraciones y todo Están muy bien hechas Es un libro que no es un libro en sí Pero está guay seguir la historia narrativa ¿No? Todo lo que les va pasando cada año Y les responde directamente a los niños Y se hacen como preguntas Bueno Muy guay Me gustó O sea Muy random de leer Muy rápido Porque ya os digo que son como cartas Entonces pues te lo vas leyendo Ha sido un libro muy diferente de leer Pero me ha gustado mucho Últimamente Tolkien No sé Estoy con Tolkien ahora Y el último libro que me he leído este mes Es We Are The Song Que es un libro que De estos que tenía en mi lista de ebooks Por ahí perdido Es una historia en la que todo Todos los nombres de los personajes Las acciones Los sitios La trama Todo está relacionado con la música Y me ha sorprendido mucho Es muy cortito Es un libro que es bastante previsible O sea Es una trama no muy complicada Pero me ha parecido muy guay Y muy ocurrente Todos los usos de términos musicales En cuanto a ¿Sabes? A todo lo que se lía en la historia Y es cookie Me gusta mucho la protagonista Y el tema este De que la protagonista Es una cantante De la diosa Que hay en la historia Y es una historia También como un poco más De superación Libro diferente Cortito también Único No tiene siguientes partes O sea que me va bien Para salir del bloqueo lector Que me ha sorprendido Ha sido diferente Este mes Estoy contenta Porque he conseguido leer libros Y todos han sido bastante variopim Hablemos ahora de música Este mes Igual que el mes pasado Os decía que Estaba todo el rato Escuchando ahora mismo Este mes Ya me he obsesionado aún más Con Stray Kids Especialmente No me puedo Quitar de la cabeza La de Feliz Navidad Feliz Estoy todo el día Feliz Navidad Todo el día estoy así O sea es lo que Suena en mi cabeza 24 7 Pero es que Ahora como Los de BTS Están con el tema De lo de la mil Y todo este rollo Mi tiktok Ahora mismo es todo Stray Kids O sea Y no sé si es porque Es la época de Navidad Aparte de los villancicos Que yo ya estoy escuchando Michael Bublé Etcétera No sé si es porque Me apetecen más música Así como baladas Y tal He vuelto a engancharme a Adele O sea es lo único Que le pido a la señora Alexa Que me ponga Adele Todo el rato Y Me quiero comprar el último álbum Porque el último álbum Me gusta mucho O sea tiene unas Cancionacas Tremendas Y aparte Lo obvio de siempre Esto es lo que He estado escuchando Este mes Pues noviembre Entre preparar El Christmas Hack Y todas estas cositas Preparar un poco La vuelta a redes He estado haciendo Mucha reflexión Un poco De Como encontrar Este balance Este equilibrio De que no quiero Volver a desaparecer Porque Hacer todo este contenido Me trae mucha felicidad Y me gusta mucho Y Entonces bueno He estado como dándole Muchas vueltas a todo Y aparte del tema de redes Un poco De reflexión del año Preparando todo el Christmas Hack De estos vídeos Que quiero hacer De preparándome de cara al 2023 Y ha sido un mes De mucha reflexión Que me ha ido la verdad Muy muy bien Obviamente El preparar el Christmas Hack Y que Estar esperando aquí Con ansias Que llegue la Navidad Y todo esto Me ha traído como mucha ilusión Y os dije que Es uno de mis momentos favoritos Del año Y otra de las cosas Que últimamente hago mucho Es Que hacemos una rutina De mimis perrunos Por la noche O por la tarde Siempre encuentro un momento Durante el día Para Espacharme en el sofá O justo antes de dormir Pues los dejo subir a la cama Con su mantita Y estamos pues 10, 15, 20 minutos Jugando Haciéndoles mimis Estando ahí O sea No sé Últimamente hacemos esto Que estamos como un ratito De mimis Y jugamos un rato Y no sé qué Y me da una paz Y me da como No sé Me hace Me hace sentir súper bien Y además Joey que está De un pesado increíble Que es la cosa más mimosa Del mundo Y la otra Que es una celosa Bueno Voy ahí a dos manos Pies Y bueno Con lo que se puede Los mimo Porque son La verdad es que Están muy pegajosillos Últimamente Pero Me los como He visto algunos comentarios Preguntando por Joey Que quién era Joey Que no Un poco Ya os expliqué En el primer capítulo Que bueno Que Bella Nos dejó en verano Y Joey lo adoptamos En abril Creo Y entonces Si queréis Os haré un vlog más Perruno Hablando un poco De los perris Quiero ir a comprar El regalitos de navidad Entonces quiero hacer Igual hacemos un vlog más Todo perruno Obviamente estoy Más que feliz Porque ya ha llegado el frío Ya me puedo poner Mis jerseys gorditos Que sabéis que son Uno de mis favoritos Del invierno El volver a hacerme El café Temperatura Mordor Las infusiones calentitas El tumbarte en el sofá Con la manta Un libro La infusión Los perritos Y estar un rato De tranquilidad No sé por qué Asocio estos momentos De lecturas Y momento paz Con estas fechas Son estos ratitos De que igual me paso El día trabajando Luego tengo que hacer Todo lo que es más hack Las cosas de casa Y tal Pero luego siempre es como Es un momento Es como que los aprecio más Aún en esta época Y son especiales Y este mes Aquí viene El notición El notición Lo vais a ver en vlogmas Porque creo que lo he grabado Para vlogmas Pero básicamente Yo sabéis que fui a Japón En 2020 Antes de la pandemia Tuvimos que volver antes Porque prácticamente Nos repatriaban O sea Tuvimos Perdimos unas Algo más de una semana Creo De viaje Toda la parte de Tokio Y Osaka No vimos nada Y me dio una pena tremenda Porque era una de las partes Que más ilusión me hacía Del viaje Pero bueno Yo tenía que poner remedio A esto Desde que volvimos ahorrando Para poder volver a Japón Y ya es oficial Ya me he comprado vuelos Para irme a Japón En el Hanami Me voy a ir en abril Y voy a ir sola Va a ser mi primer viaje sola Me hace una ilusión tremenda Y me lo estoy planteando Como una experiencia O sea Vivir No sé No sé O sea Me hace una ilusión Estoy tan feliz O sea Estuve como muchos días Mirando que rutas No sé qué Una vez me dieron El ok en el trabajo De las vacaciones Ya fue como Va Los compro Y ahora estoy En el momento de Liarme a hacer un poco Toda la ruta Como lo voy a plantear El tema de buscar hoteles Porque claro Es una época que además Es bastante cara Porque es que además Es el primer Hanami Que abrieron Japón en octubre Que creo que esto os lo dije ¿No? Y Y soy el primer Hanami Después de la pandemia O sea que va a estar todo a petar Pero Yo para allá que voy Pero entonces estoy ahora Pues mirando todo esto Os gustaría que Si estoy un rato planificando El viaje Os gustaría verlo en vlogmas ¿Queréis ver un vídeo De cómo estoy organizando El viaje y tal? Porque puede ser guay Y si no Si no os lo iré poniendo Como a trocitos Entonces estoy como Súper contenta Entonces esto Aquí una servidora En abril Se va a Japón Y estoy muy contenta Porque además me voy Veinte días Al menos a amortizar El precio de los vuelos Y lo he hecho coincidir Con Semana Santa Y tal O sea que Es que es muy feo Entonces Decidme si esto Si queréis ver vídeos Mientras estoy planeando El viaje Y qué cosas quiero ver Y tal Obviamente para Navidad Me he pedido libros Sobre Japón Ya tengo guías Del último viaje Y otras que me he comprado Y estoy empezando A leerme las guías Para informarme bien De todo Y hacer un poco Más consciente Este viaje Porque la última vez Lo hicimos otra vez De una agencia de viajes Y nos hicieron Una ruta bastante Estándar Para la gente Que va por primera vez A Japón Que estuvo súper bien No pudimos ver La última parte Pero Para hacer el vistazo Primer vistazo general Está guay Es que también Tuvimos el punto este De que no pudimos ver Los museos Las cosas que queríamos ver Porque estaba todo cerrado Por el COVID Pero bueno Que aún estoy montando Toda Lo que es la ruta Si tenéis recomendaciones Si habéis ido a Japón Si me podéis recomendar Youtubers Vloggers Conozco japonismo Obviamente Pero Lo que sea Sobre Japón Todo lo que sea Sobre Japón Me lo dejáis en comentarios Porque ahora estoy en este momento De absorber Toda la información que pueda Si tenéis trucos Recomendaciones de sitios Cosas que no me puedo perder Porfa Me ayudáis un montón Si me decís Abajo en comentarios Porque así Iré a ver todas estas cosas Estoy con muchas ganas Entonces un objetivo Una de las cosas En las que he estado pensando mucho Y he estado trabajando Últimamente también Que esto lo pongo en momento Pero podría ser un favorito random Es que he estado Estudiando japonés Otra vez Más en serio Con el Duolingo Que no lo he dejado En ningún momento Y luego también he estado En la app Que os comenté En el último vídeo Favoritos Y he conocido gente Entonces hago videollamadas Y estoy trabajando en ello Y estoy planteándome Si en enero, febrero, marzo Hacer como Buscarme un profe particular Y hacer un sprint heavy Con el japonés Más que nada Para tener un poco mejor El nivel Coger más fluidez E irme más cómoda Al viaje Porque A pesar de que Con el inglés Vas muy lejos Y tal Planteo salirme un poco De los sitios más turísticos Entonces quiero poder practicar Y poder hablar con los locales O poder ¿No? En plan Comunicarme un poco más fluido De lo que tengo ahora Porque me noto Mi nivel Que ha rollo bajado mucho De no usar el idioma Básicamente Y eso sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os recuerdo que tenemos Un vídeo cada día Hasta final de año Y que estoy haciendo En Instagram En Stories En Reels Bueno, un poco Un poco de todo El calendario de Adviento Y hay contenido también Cada día en Instagram Así que si no me seguís Os dejo el enlace por aquí Y de nuevo Gracias a los que os estáis Suscribiendo en Patreon De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Muy bienvenidos a todos También tenéis la info De Patreon abajo En la cajita Significa el mundo para mí Que me estáis apoyando También por esa plataforma Y nada más Que espero que os esté gustando El Christmas Hack Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós Chau Chau